Vamos a todo el leque Estamos haciendo el leque Y seguimos, ah No se vayan, no cambien de canal Pues master, alf Besita Yogo, weon, que master Fash, amada, fash Fash Chiquitito No tengo ping, ping, ping Pero el Hugo ¿Y el Hugo? Se fue el Hugo No se vayan, no se vayan Yo no he visto el camino y la golpita Yo no he visto el camino y la golpita